¿Por qué somos racistas? ¿Está en nuestra genética? ¿Es porque somos ignorantes? ¿O somos malos? ¿O somos buenos pero los blancos nos hacen malos? ¿O es la gente negra la que nos hacen malos? ¿O los judíos? Quizá tenga la culpa a los judíos, porque todo el mundo le echa la culpa a los judíos, será por algo. ¿O los chinos? ¿Por qué? ¿A quién le importan los chinos? Bueno, son dueños de medio mundo. Pero da igual, los chinos son el asco. Pero no tan asquerosos si los comparamos con los... Vale, que esto se me está pasando de castaño oscuro. Vamos a parar. ¿Veis qué fácil dejarse llevar por la emoción? Ya con esto, aunque haya sido de broma, ya tienen para desmonetizarme el vídeo entero. Pero bueno, la pregunta es seria y me la han hecho más de una vez en el canal. ¿Por qué somos racistas? Pues esta misma pregunta se la hizo la profesora de primaria Jane Elliot en 1968 para planteársela a sus alumnos. Pongámonos en contexto. Ha pasado poco tiempo desde que han asesinado a Martin Luther King. Y aquella misma mañana, en la clase de Elliot, uno de sus alumnos le preguntó ¿Por qué mataron a este tal King? Y claro, ¿de qué manera explicas a tus alumnos de primaria, todos blancos y de clase media, qué es el racismo, el cómo se vive esa realidad en la actualidad de la época y las consecuencias que tenían los movimientos por los derechos civiles, por el status quo y el poder? En realidad, es imposible dar tantas respuestas de forma fácil y entendible para un niño de primaria. Pero algo tenía que hacer. Así que ideó un ejercicio para que sus alumnos comprendieran lo que es la categorización social y la discriminación. Un experimento sencillo de plantear, pero con consecuencias muy profundas. Su ejercicio fue más conocido como el experimento de los ojos marrones y los ojos azules. Una mañana, Jane Elliot dividió su clase en dos grupos. A un lado, los niños con los ojos marrones. Y al otro, con los ojos azules y verdes. Para diferenciarlos, les asignó a los ojos marrones un brazalete para identificarlos. A los ojos marrones les dijo que ellos eran mejores, eran más inteligentes y trabajaban mejor que los azules. Por una sencilla razón. Les explicó que los niños con los ojos marrones tenían más melanina. Y ese elemento no solo influía en su color de los ojos, sino también en su inteligencia. Por lo que eran muy superiores a los ojos azules. Sí, lo sé, la melanina no hace eso. Ella lo sabía, pero los niños no. Y su objetivo era justificar la diferencia con un argumento creíble en vez de una división simplemente arbitraria. Y eso es lo importante. Y aunque en principio parezca que no tiene mucha repercusión, creedme que eso es un kit muy importante para este experimento. Así que no lo olvidéis. Este grupo de ojos marrones tenían ciertos privilegios, como elegir almuerzo o pasar más tiempo en el recreo. Y por supuesto, los ojos azules no se pueden mezclar con los ojos marrones, porque son peores. Y además de todo esto, pues tenían el respaldo y el favoritismo de la profesora, que no dudaba en ningún momento de resaltar las ventajas de tener los ojos marrones y lo malo que es tener los ojos azules. Estos cambios en clase tuvieron efectos inmediatos en los niños. Resultó que los más tímidos se integraron de inmediato y se convirtieron incluso en más participantes, siempre y cuando pertenecieran estos al grupo privilegiado. Mientras que los más avanzados del grupo, si eran de los desprevilegiados, se quedaban atrás, se volvían más sumisos. Los privilegiados insultaban y trataban mal a los otros. Incluso abusaban de sus privilegios en espacios como el recreo. Y los sumisos, pues bueno, sentían la presión, pero no podían hacer nada. Tengamos en cuenta una cosa. Estos niños formaban parte de una misma clase y habían estado juntos durante todo el año y se llevaban bien y eran amigos. Y sin embargo, no rechistaron en lo más mínimo y se dejaron llevar por completo por la dinámica que se había generado en clase. Por supuesto, en la nueva fase del ejercicio, que es como le gustaba llamarlo a esto Elliot, se intercambiaron los papeles. Había cometido un error, vaya, y en realidad resulta que los inteligentes eran los que tenían los ojos azules. Por lo cual, se intercambiaban los papeles, los roles y los privilegios. Hmm, ¿qué creéis que pasara ahora? ¿Cómo se comportarían los nuevos privilegiados después de haber vivido en carne propia la discriminación? ¿Serían tan o más severos que sus compañeros? ¿Se dejarían llevar por el odio? ¿Demostrarían que el ser humano es un ser revanchista? Antes de seguir, dejad los comentarios que piensan que hicieron. Y por supuesto, aprovecha para darle like si te está gustando el vídeo y suscríbete si no lo has hecho todavía. Bueno, pues resulta que el nuevo grupo privilegiado fue menos severo con sus compañeros. Estaban más concienciados con lo que era la discriminación. Fueron más suaves entonces, pero aún así, pues bueno, aprovecharon los privilegios que le habían dado. Eso seguro. El experimento acabó en un par de días, pero para sus alumnos fue una experiencia que no olvidarían jamás. Se les grabó a fuego qué es la discriminación grupal y cómo ésta podría extrapolarse a cualquier grupo social. Sin embargo, el experimento sentó regular, pidiendo para mal para el resto de la comunidad. Compañeros profesores de Elliot la rechazaron. Muchísimos padres se quejaron diciendo que dio mala imagen del pueblo como si todos ellos fueran muy racistas. Incluso sus hijos sufrieron mucho bullying en sus respectivos colegios. Su experimento se hizo famoso e invitaron a Elliot a multitud de charlas y conferencias. Pero otros expertos veían en su experimento un ensayo de sociedad orwelliana poco ética. Además, incluso una mujer llegó a decir que ese experimento era demasiado duro para los niños. O sea, que para los negros vale. Están acostumbrados y se tienen que adaptar. Pero es que los niños blancos no tenían que pasar por eso. Un aplauso para esa mujer, oiga. Jane Elliot llegó a reproducir este ejercicio en muchas más aulas, en otros colegios, e incluso en centros penitenciarios. En esta secuencia, el primer grupo al que denomina con los privilegios es el grupo con los ojos azules. Y podemos ver perfectamente cómo justifica esa elección. No, no, no. ¿Los padres están más? No, no. Sí, sí, sí. Sí. ¿Los padres son düşen más que las personas pequeñas? ¿Los padres son? ¿Los padres son? ¿Los padres son? Sí. ¿Un día llegaste a la escuela y nos dijo que nos ha le quemó? ¿Los sabes que un padre blueno de ti se le quemó? no se corta en ningún momento en redefinir a los azules como los más inteligentes y los otros como más tontos y eso repercutirá en las normas bueno y ahora toca desgranar un poco qué es lo que ha pasado aquí para empezar este experimento se encuadra dentro de lo que se conoce como el paradigma de grupo mínimo que corresponden a ejemplos de experimentos cuyo objetivo es observar cómo cambian los comportamientos de los grupos cuando los diferenciamos por elementos muy concretos en este caso pues la diferenciación que hacemos por el color de los ojos otros experimentos que podemos nombrar como ejemplos donde se trata también este paradigma son por ejemplo el experimento de la cueva de los ladrones donde dos grupos de adolescentes se identificaron un tanto con su grupo de origen que terminaron peleándose con el otro en una serie de competiciones de campamento podéis saber más de este experimento en el canal de mugupiensa que describió este experimento paso por paso no os lo perdáis o también el famosísimo experimento de la cárcel de stanford donde a unos estudiantes se les asignaron roles de carceleros y de presos y en poco tiempo los primeros empezaron a abusar de los segundos además que es un experimento que tiene telita os animo a verlo lo podéis encontrar en mi canal de facebook además para muchos veteranos del canal seguro que también nos recuerda a algo y es que este experimento tiene mucho de efecto pigmalión que es lo que pasa cuando comunicas a un sujeto una imagen positiva sobre el mismo y éste demostrará tener mejor rendimiento y confianza que si le comunicas una imagen negativa y por supuesto para variar lo tenéis aquí por si no lo habéis visto son vamos por vídeos recomendados que no queden ahora bien cuáles fueron los factores clave de este experimento y porque tuvo tanta repercusión estos son los ingredientes del experimento de elliot primero la definición de cada grupo para que tuviesen una identidad propia en este caso el grupo de los ojos marrones o los ojos azules después asignar una serie de normas específicas que diferenciarían a ambos grupos en privilegiados o no privilegiados o dominantes y sumisos como lo queréis ver aquí pues uno de esos grupos tenían normas que les hacían más privilegiados incluso el otro grupo lo que tenían prohibiciones y el grupo privilegiado también contaba con el respaldo de la figura de autoridad en este caso la profesora apoyaba abiertamente al grupo privilegiado y desacreditaba a los otros cada vez que podía amén que además los privilegiados en algunas ocasiones también eran más numerosos en clase y el kit más interesante y es que esas diferencias de normas y de grupos estaban justificadas sobre un elemento inalterable e inalcanzable este caso era la melanina y la teoría que elliot se inventó sobre ella este elemento es muy importante porque todas las ideologías basadas en la diferenciación de grupos siempre se soportan sobre un elemento fácilmente reconocible el racismo sobre la raza la xenofobia sobre la nacionalidad de origen la homofobia sobre la orientación sexual y todas ellas se fundamentan en una serie de ideas construidas alrededor de ese elemento de origen ideas que generalizan la realidad pudiendo explicar está con muy pocas explicaciones por realizando así el pensamiento entre buenos y malos luces y sombras blancos y negros y así al igual que nos polarizamos con los pensamientos también nos polarizamos en los grupos tomando distancia de los otros a través de los estereotipos y prejuicios y así pues bueno podemos justificar cualquier gesto discriminativo o de violencia a través de la deshumanización sistemática del otro grupo extraño es por eso que los grandes discursos contra la discriminación se basan fundamentalmente en la eliminación de esas diferencias y en la convivencia porque de esa forma lo que se consigue desmantelar esos elementos base donde se sustenta el discurso discriminativo porque una vez reasignado los significados de esos elementos la desigualdad es basada en grupos más poderosos que otros desaparecen el ser humano tiende a temer a lo desconocido hasta que convive con ello el experimento de jane elliot a pesar de no ser comprendido del todo en su época se recuerda como un ejercicio pedagógico muy importante para entender de qué forma tan sencilla podemos formar grupos diferentes e incluso dentro de la misma comunidad crear un cisma entre esos grupos y fomentar la discriminación entre ellos y todo ello sin salir de un aula por supuesto es imposible reducirlo todo a un mero experimento de un aula pero imaginaos entonces este efecto tan sencillo de mostrar aquí en la infinita complejidad de la realidad social existente con tantos grupos dinámicos tantas interacciones tantas formas de relacionarnos y tú si te hicieran este experimento a ti como que que reaccionaría realmente crees que serías tan cruel sería más piadoso con el otro grupo comenta que lo que opinas sobre este vídeo en la caja de comentarios y si te ha gustado pues no dejes de compartirlo por cierto si conseguimos llegar en este vídeo los 5000 likes en menos de una semana os contaré cómo podemos coger a un grupo de chavales normales y sanos de un aula cualquiera de instituto y los convertimos en nazis no no es broma se ha hecho y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos pues suscríbete y dale al botón de la campanita para enterarte de cuando subo nuevo material un saludo a todos mis patrios que fueron los que propusieron y pidieron este vídeo si quieres colaborar con el canal tenéis disponible en la descripción mi página para que la visitéis gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema